Periodismo Investigativo Periodismo Investigativo Periodismo Investigativo Periodismo Investigativo de una corte que ya no muerde solo a los de Ruana, como se decía antiguamente en Colombia, sino que muerde solamente a los uribistas porque es una corte politizada. ¿Pero con qué nos encontramos? Nos encontramos con que fue convocada la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para proponer esta tarea y, oh sorpresa, llega a la sala plena de la corte, la sala penal que dice, señores albricias, estamos muy contentos, ya nos pusimos de acuerdo sobre todos los elegidos, todo lo que ustedes tienen que hacer, es decir, sí, y elegimos ya a todos los magistrados de la sala penal que van a tener a su cargo el tratamiento de la primera instancia en los procesos que deberán ser de ahora en adelante de doble instancia y no de única instancia. Ya está todo resuelto. Y les preguntaron, pero bueno, ¿esto con qué criterio se hizo? ¿Cómo se pusieron ustedes de acuerdo? ¿Cuáles son las hojas de vida de los magistrados o de los juristas que están aspirando a ser magistrados de esta sala penal en su primera instancia? Ah, no, 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 no se preocupen. No se preocupen porque ya decidimos que de los nueve van a ser cuatro mujeres, dos afrodescendientes, asunto concluido, ya todo está resuelto. No, por favor, por favor, necesitamos conocer las hojas de vida, necesitamos pronunciarnos con conocimiento de causa irresponsablemente. Ah, no, 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 no se preocupen. Ustedes todo lo que tienen que hacer es adherir a lo que ya hizo la sala penal. Entonces, algunos magistrados, con mucha razón, se opusieron a estas pretensiones propuestas por el magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, que fue quien llevó la palabra, pero pues todos sabemos que era el presidente de la sala, el señor Barceló, quien dirigía desde los entretelones esta escena. Entonces, algunos magistrados, como Álvaro Fernando García, como Margarita Cabello, dijeron, no, no, las hojas de vida de todos. Y vinieron las presiones. La magistrada Patricia Salazar dijo, tiene que ser hoy, el nombramiento tiene que ser hoy, no puede ser mañana. Y esto que ustedes proponen es una dilación, porque ¿qué es esto de mirar las hojas de vida de las personas por las que ustedes van a votar? Simplemente dicen que acompañaron a la sala penal y asunto concluido. No, dijeron otros varios, con todo el derecho, con todo el derecho. Estas personas que ustedes seleccionaron, cuyos nombres vamos a dar. Miriam Ávila Roldán, Carlos Roberto Solórzano, John Jaime Cepeda y un primer magistrado que tuvo una gran significación, Luis Gabriel, perdón, hay uno primero, Héctor Javier Alarcón Granobles. Ese había que elegirlo a la carrera, a la carrera, debe ser el amigo de Barceló, o vaya uno a saber cómo se está tramitando esta cosa. Entonces, forzaron la votación, la votación se hizo, y resulta que ninguna de estas personas obtuvo el número de votos necesario para ser elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y lo volvían a proponer, y lo volvían a rechazar. Y otra insistencia, y lo volvían a rechazar. Y entonces, resolvieron decir, bueno, en esta circunstancia, queda aplazada la elección. ¿Y algún magistrado recordó? Señores, de acuerdo al reglamento de la Corte, un candidato no puede ser propuesto sino tres veces. Si después de la tercera oportunidad no se logra la votación en su favor, ese candidato se descarta. Y hay que presentar otro. Ah, no, 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 no. Eso de ninguna manera. De ninguna manera. Los seleccionados por la sala penal son esos, y vamos a seguir votando hasta que los podamos elegir. Y volvieron a proponer las votaciones. Y volvieron a ser rechazados. Y volvió entonces a decretarse un aplazamiento en violación de reglamentos de la Corte Suprema de Justicia, por lo que protestaron magistrados como Ariel Salazar Ramírez, que dijo, yo voy a votar en blanco. Ya pasaron tres votaciones. Estas personas no tienen el número de votos. Luego no acepto lo que se está haciendo. En resumidas cuentas, y para decírselos a ustedes de una sola vez, la sala penal le quiere imponer a las demás salas los nombres que se les ocurran sin mostrar las hojas de vida de todos los concurrentes. Lo que es una irresponsabilidad, lo que es una falta de respeto con los demás colegas. La responsabilidad de la elección de magistrados es de la sala plena, no de una parte de la sala plena, que es la sección que se ocupa de los temas penales. Los magistrados de la sala penal pueden ser muy respetables. A nosotros no nos lo parecen, por razones que hemos explicado muchas veces, pero eso es otra historia. Lo cierto es que están abusando de los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quieren imponer a sus amigotes. Esto es una rosca, la rosca de la sala penal, violando el derecho que tienen y la obligación, derecho y obligación, que tienen todos los magistrados de las salas de escoger un magistrado. Es que no van a definir cuál es el que más sabe derecho penal y cuál es el amigo del doctor Barceló o del magistrado Patiño o del magistrado fulano. Van a elegir el mejor candidato de entre todos los postulados. Y se necesitan conocer las hojas de vida y los de la sala penal no quieren mostrarle las hojas de vida a los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que dicen las actas. Aquí no estamos hablando de memoria ni estamos en chismes. La hora de la verdad se dedicó a estudiar una por una las actas con toda la paciencia del mundo para llegar a estas conclusiones lamentables. Esos cuatro candidatos ya fueron derrotados, ya pasaron las tres votaciones, no obtuvieron el número de votos necesarios. De acuerdo al reglamento de la Corte tienen que ser descartados y se tiene que proceder al nombramiento de otros para cuyo efecto los demás magistrados dicen por Dios las hojas de vida. Queremos saber por quién estamos votando. Pero hay prisa, hay afán, hay que presionar porque hay que manejar las cosas de manera que resulten ser los amigotes de Barceló y de Patiño y de los demás y de Castro y de los demás magistrados y de la magistrada Patricia Salazar hay que nombrar a los amigos de ellos para que entonces la primera instancia quede convertida en un rey de burlas. Ya llega la persona a ser juzgada y desde arriba le dice el amigote que eligió al amiguito que está en la primera en la sala de primera instancia yo que voté por usted le digo cómo tiene que presentar la proposición a sus compañeros para que voten de esta manera condenando o absorbiendo. Aquí tenemos que ser serios. Es la administración de justicia y la administración de justicia está haciendo aguas. la corte tiene que notificarse de que hay un magistrado de la de la corte suprema de justicia que está preso que hay otro magistrado el magistrado malo que está esperando ser juzgado hay otros magistrados como bustos por ejemplo que están esperando también el procedimiento en la comisión de acusaciones de la cámara de representantes. Aquí hay una enorme crisis de confianza a esa crisis de confianza no se le puede agregar este espectáculo donde la sala penal de la corte se burla de los demás compañeros de sala les niega el derecho a conocer las hojas de vida y quieren que simplemente adhieran a los nombres que ellos ya escogieron lo que los tiene como dijo Barceló según consta en el acta muy contentos estamos muy contentos porque ya todo está resuelto simplemente golpeen la mesa y están elegidos todos los que nosotros queremos elegir no faltaba más esos cuatro candidatos ya tienen que ser desechados no los conocemos no sabemos quiénes son obviamente pensamos que son los grandes amigos de los que constituirán la segunda instancia en cuyo caso ya no habrá ni primera ni segunda instancia sino que será apenas un requisito formal por Dios justicia respeto a la corte suprema de justicia y respeto a los magistrados que hacen la exigencia que parece a los de la sala penal inaudita de conocer las hojas de vida por quienes van a votar y por quienes no van a votar la corte suprema de justicia merece respeto alguna vez por Dios periodismo investigativo